vamos a calcular la derivada de la siguiente función observa que tenemos allí presente el seno y está elevado al cuadrado y el argumento del seno es 3x a la 3 podemos decir que hay una función que en este caso vamos a escribirla que sería el seno de una función también en otras palabras estamos teniendo una composición de dos funciones pero el seno está elevado al cuadrado y por ello tú puedes decir aquí que se puede representar de esta forma que el seno al cuadrado también lo puedes escribir aquí afuera recuerda que tener el cuadrado aquí es lo mismo a escribirlo acá afuera y por ello tenemos una expresión elevado a una potencia cuando quieras derivarlo la función externa es esta de acá entonces para poder aplicar la derivada de toda esta función que si deseas podemos escribirlo de esta forma la derivada de esto primero tienes que empezar por la función más externa dejando intacto esto de acá y luego multiplicar por la derivada de la función interna que es esta para al final tener que derivar también la función más interna que es donde está el 3x a la 3 veamos cómo para entender mucho mejor partiendo de la función original entonces donde está el cuadrado va a bajar a multiplicar aquí al frente y a la función original que era el seno en este caso de 3x a la 3 y el seno estaba elevado a la potencia 2 que podríamos escribirlo aquí afuera se le resta 1 y 2 menos 1 es igual a 1 por lo tanto allí no se escribiría ningún tipo de exponente pero hay un detalle a esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función interna que es el seno de 3x a la 3 y tenemos que buscar su derivada recuerda que para una función elevada al cuadrado la función interna es todo esto que tienes aquí por ello tienes que multiplicar acá por la derivada de la función interna ahora bien cuando quieras escribir esto como una derivada observa que la función externa es el seno mientras que el argumento es una función interna la derivada del seno recuerda que es el coseno por ello al tener el seno de 3x a la 3 y querer su derivada vas a derivar ese seno que sería el coseno y en ese caso te quedaría el argumento intacto que es 3x a la 3 pero por tener en el argumento una función tienes que multiplicar por la derivada de la función interna que es tener aquí el 3x a la 3 con una derivada en otras palabras en este caso para poder derivar toda esta expresión te quedaría esto de acá y es lo que vamos a sustituir aquí por último necesitamos derivar este de acá y observa que es 3x a la 3 al final el 3 que está multiplicando cuando quieres esta derivada te olvidas del 3 y lo que tienes que hacer es multiplicar por la derivada del x a la 3 aplicando las propiedades de derivadas en este caso para poder derivar esto el 3 vas aquí a multiplicar y a este 3 se le resta 1 quedando el 3 que está afuera por el 3 que baja de exponente y el x quedaría elevado al cuadrado 3 por 3 aquí sería 9 y por lo tanto esa derivada es igual a 9x al cuadrado este resultado vamos a escribirlo entonces acá y ya no tendríamos que seguir derivando debido a que ya llegamos a la variable donde está la x y allí tenemos 9x al cuadrado ahora vamos a olvidarnos de toda esta expresión y organizando la información de una forma más digamos idónea observa que aquí te puedes olvidar de este paréntesis y te quedaría este 2 que multiplica a este 9 por el orden de los factores no altera el producto y te quedaría 18 18 por el seno de 3x a la 3 por el coseno de 3x a la 3 y eso está multiplicándose por el x al cuadrado si deseas este x al cuadrado que está aquí lo puedes colocar al principio y sería en ese caso 18x al cuadrado que multiplica al seno de 3x a la 3 por el coseno de 3x a la 3 pero hay otra forma que también te recomiendo que practiques para poder escribir esta derivada observa que aquí tienes dos veces el seno por el coseno recordando las fórmulas trigonométricas cuando tú tienes el doble del seno de un valor por el coseno de otro valor tú allí puedes escribirlo como el seno del doble del valor lo que llamábamos en trigonometría el seno del ángulo doble por lo tanto por lo tanto en ese caso agrupando estos tres te quedaría el seno del doble de 3x a la 3 y 2 por 3x a la 3 quedaría ahí dentro del paréntesis 6x a la 3 y mira como agrupamos todo esto y hay que multiplicarlo ahora por el 9x al cuadrado que lo puedes colocar aquí en frente o escribirlo de esta forma 9x al cuadrado por el seno de 6x a la 3 al final observa que lo que estamos haciendo es reescribir la misma expresión en todos estos casos al final todos ellos son la derivada de esta de acá escrita de tres maneras distintas